Buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque ahora mismo ya no sabemos por en qué momento vivimos al día. Es que hace diez horas que salimos de Lima, allí ahora son las ocho de la tarde, en España deben ser las tres de la madrugada y en el espacio aéreo en el que vivimos son las doce de la noche. Estamos volando a 943 kilómetros por hora, a unos 1800 metros sobre el nivel del mar y la temperatura exterior es de menos, perdón, a menos de 16 grados, 20 grados. Estamos re bien, de contra bien aquí dentro. Nos queda más o menos una horita y media para llegar a Madrid, donde haremos una escala hasta poder comprar el siguiente avión a Barcelona. Y bueno, como veis, muy bien preparados aquí, con unos cortis con la disc que nos acaban de dar, dejadnos indagando de que era, nuestras cartas, estupendamente nuestro libro. Eso sí, de las diez horas que llevamos volando, me he pasado mucho, por lo menos, así que he estado muy a gusto y con la tele, no vamos a ir a Europa, nos recomendaríamos, pero sí el precio. Pero bueno, estamos muy, muy contentos, ya de vuelta a casa, así que un beso enorme desde este espacio aéreo y nos vemos muy pronto.